En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús volvió a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo, El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda de su hijo. Mandó a sus criados para que llamaran a los convidados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados, encargándoles que dijeran a los convidados, Tengo preparado el banquete, he matado terneros y reces cebadas y todo está a punto, vengan a la boda. Pero ellos no hicieron caso. Uno se marchó a sus tierras, otro a sus negocios, los demás agarraron a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en cólera, envió sus tropas que acabaron con aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego le dijo a sus criados, La boda está preparada, pero los convidados no se la merecían. Vayan ahora a los cruceros de los caminos y a todos los que encuentren, llámenlos a la boda. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo, Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido de boda? El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los servidores, Atenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Porque muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Palabra del Señor. Palabra de ti, Señor Jesús. Hoy nuestro Señor como que estaba motivado y pone una parábola bastante ruda. Pero entendámosla y busquemos nosotros aprender de esta parábola. Cristo está con los más cercanos aparentemente a Dios. Los sumos sacerdotes, los ancianos del pueblo. Los sacerdotes eran como los que aparentemente tenían ese acceso a las Sagradas Escrituras. Eran de un estirpe. Los sacerdotes no eran cualquier persona. Incluso era por linaje ese derecho que tenían. A ellos les está diciendo, Ojo, Abran su corazón. El que tienen frente a ustedes es Dios. De muchas formas se lo habían dicho. Pero no lo querían entender y no lo querían reconocer. Y les pone esta parábola. Ese rey que hace una boda, que hace un festejo, invita a sus cercanos, invita a sus amigos y todos le dan la espalda. Aquí viene ya la primera enseñanza de esta parábola. Cuidado nosotros que estamos cerca de Dios, el darle la espalda a Dios. Cuidado nosotros que nos llamamos sus amigos y que nos reconocemos. Y que Dios está ahí y nos pide, nos invita a algo concreto. Y nosotros le damos la espalda. Atentos. Porque nos puede ocurrir. No estamos exentos de ello. Cristo lo está diciendo y nos está advirtiendo porque eso puede pasar en nuestra vida. Si busquemos estar cerca de Dios, si buscamos estar atentos a lo que significa realmente estar cerca de Dios, para que en el momento que Él nos invite, y en el momento que Él también nos quiera acercarnos, nosotros no le volteemos la espalda. Y aquí podría alguno preguntar, bueno, ¿y cuándo voy a estar cercano? ¿Cuándo sé que Dios me está invitando? Ahí tenemos las obras de misericordia corporales y espirituales que están en el juicio final también, que está en San Mateo, cuando Cristo nos las dice. Bueno, eso es una de las tantas formas en que podemos estar cerca de Dios. Pero aún así, Dios no se mide. Y Dios, bueno, si estos no me quieren aceptar, ese rey dice, tengo todo preparado, no me quieren aceptar, yo este regalo maravilloso se lo tengo que dar a alguien. Busquen a todo aquel que esté donde esté, llámenlo, invítenlo, díganle a que aquí estoy, díganle que quiero estar cercano a Él, díganle que quiero ser de Él. Y ahí nos toca a nosotros, como esos criados, ir y anunciar la palabra de Dios, invitarlos e ir preparados, porque no es simplemente estar y acercarnos a Dios, sino ir preparados, porque también está ese caso, ese que no estaba preparado para la fiesta y el rey también lo mandó a echar fuera. Busquemos estar siempre con el corazón abierto para Dios nuestro Señor. Busquemos estar siempre con ese corazón dispuesto para tantas almas, tantos hombres y mujeres que quieren acercarse a Dios y buscar estar cerca de Dios. Busquemos ser nosotros esos buenos mensajeros, esos buenos hombres. Y también busquemos estar con el corazón abierto para siempre recibir con magnanimidad y con los brazos de par en par estirados todo aquello bueno que Dios quiere para ti, para mí y para tantas almas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Es María la Blanca Paloma, Es María la Blanca Paloma, Es María la Blanca Paloma, que ha venido a América a traernos la paz. Amén.